buenas a todos y todas evaluación final ordinaria quiero poner notas dependientes en eca de calificaciones por grupos seleccionar alumnado evaluar selecciono mi evaluación final ordinaria y muy sencillo en el listado de alumnos a la derecha de todo dice cursos anteriores si tienen materias pendientes hay ahí tres puntitos si hago clic en uno de esos cuadraditos me dice las materias que tienen pendientes y me permite calificarse haciendo clic en editar editar calificaciones pendientes el profesor responsable de esa materia muy bien que lo disfrutes hasta la próxima